Conozco a Pippa Lee desde hace 25 años. Es un enigma. Generosa, bondadosa, guapa, inteligente... ¿Qué cosas dices? Ojalá pudiera estar en paz y bien como tú. ¿Bien? ¿Estas pastillas? ¿Para qué son? ¡Supe que eras mala de estos días que naciste! ¡Fuera! Creo que eres especial. ¿Especial cómo? Pues como para no creer que hayas entrado en mi vida. Hay cierta tristeza en ti y eso me gusta con moderación. Te está costando vivir en el país de las arrugas. Me resulta raro. Herb, ¿qué nos ha pasado? Antes nos reíamos mucho. No puedes reírte siempre. Has tenido tres infartos muy graves. ¿Es que no te basta con eso? Pippa, por Dios, todavía no me he muerto. ¿Qué es lo que pides cuando rezas? Que mis hijos sean felices. Un brindis por la transformación. ¿Quién es ese hombre? Es mi amigo. Solo quiero ver qué pasa ahora. La vida privada de Pippa League. No te met limited de la transformación. No te meto mucho... No te meto más.